Los Alegres del Barranco Ya ven mis amigos Ahora no traigo dinero Seguirán siendo los mismos O diganme los sinceros Lo que vale es mi persona Yo sigo siendo el austero Y no camuflajeado Con veinte radios holgados Los Cremas Los Cremas, ándale pues, con mucho gusto Todos se han podido ir corriendo los Cremas Un placer aquí a mi compa con muchísimos Los Alegres del Barranco Los Alegres del Barranco Los Alegres del Barranco Los Alegres se pasen por todos lados Y me toco saludarlos En un rancho allá en Durango Con whisky, con cerveza La banda estaba tocando Y también un acordeón La pieza estaba alegrando Los Alegres del Barranco Los Alegres del Barranco Los Alegres del Barranco Siempre están pa' las que sean Nunca están por las ramas Su amistad es muy sincera Tienen pachada de Tremas Tienen pachada de Tremas Pero son muy amigantes Respetosos con la gente No vayan a equivocarse Tienen pachada de Tremas Tienen pachada de Tremas Tienen pachada de Tremas Por Tocón y por Alisco Los Alegres del Barranco Por México y Culiacán También son días recibidos Por Las Vegas y Miami Los Cremas sean divertidos En un cliente por el mar O acostando en los casinos Con Pamarco y con Parronas Todos son grandes compadres Son socios y se respetan Quien ha sabido llevar La empresa bien la maneja, si el jefe no está tan fácil Todos tienen su nivel, el negocio es importante Saluda a la gente chica, saluda a la gente grande Ellos no sean distinciones, por eso todos somos iguales No dicen ni los sostienen, su palabra es la que vale Ya se despiden las cremas, porque el sol ya volvió a la calle ¡Libre de recuerdos! ¡Suscríbete al canal! ¡El encuentro! André, pues con mucho gusto vamos a ver por el encuentro Con mucho gusto